Estamos retomando las ferias gastronómicas en la continuidad de la actividad de lo que fue el paseo nocturno durante enero y febrero, que realmente fue muy exitoso y los emprendedores y la población en general estaba conforme. En ese momento fue en la Plaza de las Mujeres de Entre Rianas y acá también en la Costanera. Y bueno, aquí estamos retomando, a partir del trabajo de la Dirección de Emprendedores, Feria y Mercado, con una propuesta gastronómica que va a estar viernes, sábado y domingo, para que el vecino pueda acercarse, tomar algo, comer algo, bastante accesible también. Y también le generamos actividad a los emprendedores en un contexto complejo, porque la idea de la gestión, como ustedes sabrán, es actuar como estado facilitador. Entonces ponemos a disposición la infraestructura de ferias municipales para que los emprendedores puedan mantener el nivel de actividad. Un espacio gastronómico, económico y realmente un lugar al lado del río que se presta a compartir la gastronomía de estos emprendimientos. Es decir que tratamos, en esta política facilitadora del Estado municipal, buscar lugares genuinos de trabajo para toda la familia paranaense y para que el paranaense venga a consumir y vea productos nuestros. Felices de volver a estar ahora en marzo, nuevamente ofreciendo nuestros productos. Yo ofrezco productos todos al fuego, por ser asadora, con una cocina regional, pero también tengo muchos de mis compañeros que ofrecen una variada y amplia gastronomía para distintos paladares.